Viene la dirigencia estatal de nuestro partido y bueno, estamos preparando de los minisieros que vamos a hacer, un evento con los simpatizantes, amigas, amigos, familiares de la estructura del Partido Guardia Conocerce en México. Están todos cordialmente invitados este próximo sábado a las seis y media de la tarde en Abdaz Esteban Maca Calderón. Estaremos presentes ahí haciendo, presentando la parte de las propuestas y bueno, viene nuestra militancia del Partido Guardia Conocerce en México, bueno, a darnos el último apoyo, el respaldo que requerimos para cerrar muy fuerte la próxima semana este proceso electoral. Estará Marcelino Cisneros, nuestro presidente estatal, el deputado Patricio Quí y bueno, su servidor y la estructura del comité estatal y municipal. Nuevo Laredo, como los demás distritos, hemos tenido un respaldo muy contundente por parte de nuestra dirigencia durante todo el proceso electoral, lo que ha motivado al comité ejecutivo local a trabajar muy fuerte. Tú lo has visto todos los días, tenemos un acercamiento directo con la comunidad y bueno, parte de ello, de lo que estamos platicando de la plataforma del partido, siempre hemos contado con el respaldo de nuestra dirigencia y bueno, estará con nosotros este fin de semana para también cerrar cuadrados, cerrar la estrategia de la próxima semana con toda la parte de la estructura electoral, tendremos otras reuniones también con los equipos de trabajo y bueno, será parte de los financieros que podemos decir, de los que estamos realizando o vamos a empezar a realizar los equipos de salvarnos aquí en el activo de la industria.